Tiene la palabra el diputado Paulo Cacinerio. Gracias, señor presidente. Puntualmente quisiera referirme al artículo 4 en este proyecto de empleación de presupuesto donde habla sobre la creación del fondo COVID en compensación del transporte de públicos pasajeros en el interior y es su incorporación de 10.500 millones de pesos. Antes me parece importante recalcar que cuando nos envió el proyecto original en primera instancia y cuando tuvimos la posibilidad de dialogar con el secretario de Finanzas, licenciado Raúl Rigo, nos llamó mucho la atención cuando se le preguntó en relación a la incorporación del presupuesto de 25.280 millones de pesos que estaban destinados a subsidios de transporte, nos llamó mucho la atención saber que eso iba a ir únicamente destinado al sistema SISTAO, que es el sistema que brinda servicios, perdón, subsidios de transporte puntualmente a Lamba y a Cava. Y nos llamó mucho la atención también cuando el licenciado Rigo nos dijo que el subsidio de transporte en el interior debía ser trabajado a través de los gobernadores en un fondo fiduciario. Esto significa básicamente que para el interior había préstamos para cubrir el déficit de subsidio de transporte y para el Lamba y el Cava había subsidio. Gracias a Dios esta cuestión puede ser resuelta. Quiero destacar la participación y la búsqueda de diálogo y consensos del diputado Heller a cargo de la Comisión de Presupuestos, pero no obstante, también quisiera detallar algunos temas en este sistema de transporte. Mire, antes de que comience el aislamiento obligatorio, un colectivo que funcionaba en el área metropolitana tenía un aporte mensual de 382.000 pesos por parte del Estado Nacional, mientras que un ómnibus en el interior, el aporte del Estado Nacional era por 132.000 pesos. Esto significaba que el interior recibía 34,5% de los recursos y el Lamba recibía 65,5% de los recursos. En la cuarentena estos porcentajes se ampliaron. Cada ómnibus en el área del Lamba recibe 513.000 pesos de los 300.000 pesos que quedan en el interior. La proporción está ahora 26% en el interior y 74% en el ámbito. Si evaluamos el monto de los 10.000 millones de pesos que se incluyeron al presupuesto, que hace un total de 35.780 millones de pesos, podemos advertir dos cosas, señor presidente. Primero, es que continuamos con la misma lógica distributiva. Es decir, que de estos 35.780 millones, el 71% queda en el Lamba y Cava y el 29% va a... Diputado Casinerio, le recomiendo que apague la cámara para poder tener audio.